Hola Sara y buenas noches. Gracias. 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 Buenas noches. Sandra. Hola. Hola. Buenas noches. Ok. Yo estaba un poco preocupado porque se reí y no parece que no me escucha. mami, mami. 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 de unos 5 o 6 años sí, de 5 años y está pendiente de la clase está bien que vaya prestando atención a la tecnología y a la nueva manera de vivir la vida porque ahí estamos en eso hola bebé qué linda ¿cuál es su nombre bebé? Sandrita igual que la mami sí vaya, qué bueno, excelente y está aprendiendo Sandrita está aprendiendo de marketing de marketing digital cuando usted esté más grande va a ser una erudita en esto qué bueno vamos a esperar un poquito y vamos a entrar un poco en una discusión quiero poner en contexto también dos términos dos nuevas perdón dos sí, dos nuevos conceptos de marketing que están sonando en este momento y que son muy útiles pero todavía no se los voy a decir porque hasta que la mayoría estemos aunque esto queda grabado y cualquiera lo puede ver posteriormente dentro de la plataforma de aprendizaje ¿verdad? yo puede ir a YouTube y ahí lo lo puede ver y recordar y de todas maneras también les estoy haciendo llegar haciendo llegar las presentaciones ratificar que también si alguna o alguno de ustedes trabaja haciendo un poco de contenido o respondiendo o como un social media manager que tiene que estar viendo los contenidos que se están que se están produciendo o que están tratando de de dar a conocer a su audiencia pues y yo puedo ser útil en algo pues ya saben pueden contar conmigo ya eh o a cualquier hora del día pueden pueden eh ah ok Edgardo está bien pero agradezco que se que se conecte y aunque ponga mudo y o sea que no haya audio ni 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 video pero sí que bueno que lo lleve ahí agradezco que esté que que se conecte vamos a esperar un par de minutitos para que entre unos 15 personas y y que estemos unos 15 en aquí viéndonos y ya tranquilo ok edgardo muchas gracias a usted agradezco y están y y y ya como que Pilar es la tormenta que nos estaba azotando ya giró hacia el sureste creo, sureste, entonces dio la vuelta, le dio miedo a los salvadoreños y dio la vuelta, entonces así que por eso a partir de ahora como a las dos, tres de la tarde después del mediodía ya estuvo más tranquilo el clima y ahora lo que se ha quedado es el frío porque detrás de la tormenta viene un fuerte frío que es el frío y ahora lo que se ha quedado es el frío Gracias. Gracias. Bueno, vamos a iniciar. Voy a empezar a compartir pantalla. Ya lo miran. He querido regresar a la presentación de ayer. Gracias, porque les debo algo. Voy a ir a la que hice unas modificaciones. Wow. No, no está en la presentación. Ok. 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 Voy a compartir otro. Bueno, vamos a ver este. Que es la presentación de ahora. Es que lo que pasa es que hice una modificación en una de las presentaciones. Y para ver algo. Bueno, les compartí esta fotografía. Quisiera que algún comentario que les haga clic a ustedes con esta fotografía, este tipo de publicación que está haciendo Avianca en este momento. Bueno, primero que Avianca ha refrescado su marca con la A mayúscula pasa a una A minúscula. Esto da la idea de ser más cool, ser más abierto, más personalizado, que es lo que ahora todas las redes sociales y todo el marketing está buscando. ¿Verdad? El mensaje que manda es el bien directo, diciendo que ahora el cielo es de los que le dicen hola a más de 70 destinos. Esto está diciendo, o sea, y dice que el cielo es de todos, porque ellos han bajado sus tarifas, la han puesto, ayer creo que hablábamos algo de la línea económica, o no recuerdo si con ustedes, pero ellos tienen, antes se llamaba la línea económica, bueno, perdón, dentro de los pasajeros tenían primera clase y tenían una línea ejecutiva, recuerdo, y una línea económica. Entonces, la línea económica era donde íbamos los que pagábamos menos y nos daban menos comida y todo lo demás, pero ese menos era bastante, no era tan bajito. Entonces, ellos cambiaron, cambiaron, porque ahora hay muchas, muchas aerolíneas que son económicas. En Europa las ha habido siempre, pero el económico es porque no le, por ejemplo, no le dan comida, no le dan nada, todo lo que se quiera consumir lo pagan dentro del avión y no le permiten maletas de equipaje, sino que solamente una maleta de mano. Todo eso es extra, pero baja considerablemente el costo. Esto es porque en los países europeos, por ejemplo, hay un espaciadero que se llama Schengen y entonces esto, la gente viaja mucho y son bien baratos. Es como que para ellos es como irse en bus, pero bueno, o en tren. Entonces, por eso dice que el cielo es de todos. Y además, además, plantea un panorama, un trasfondo, ¿verdad?, de que es una playa verde. Nosotros no tenemos playas color turquesa. Bueno, hay una, hay una, por ahí creo que es, todas son azules, pero hay una creo que en los cóbanos algo se mira por los arrecifes de coral que hay por ahí. Pero aquí no tenemos color turquesa. Y la playa no es así como aparece ahí, cafezosa o blanca, ¿no? Sino que esto es, la blanca es del Caribe, la nuestra es gris o negra. Entonces, pero lo principal es que está mandando un mensaje directo a su audiencia. Y lo más principal es que si ustedes miran, plantea tres generaciones. Papás de los papás o abuelos, papás, hijos, nietos para aquellos, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de cómo ahora están comunicando todo el lenguaje para comunicarse con su audiencia. Se los quería traer para que vayamos poniendo un poco de atención a las cosas, como se están sucediendo actualmente y cómo van generando. Ok, entremos en materia. Ayer vimos las 4P del marketing tradicional y ahora dijimos que íbamos a recordar o íbamos a repasar las nuevas 4P del marketing digital. Primero, pues, hacerles un poco de historia de que el marketing tradicional estaba basado en los principios básicos que se podían englobar en lo que se conoce como las 4P del marketing normal, producto, precio, plaza y promoción. Y ahí vimos que hay hasta 8 elementos que componen las 4P del marketing tradicional o convencional, como se le llamaba, enunciadas por el profesor Jerome McCarthy. Jerome McCarthy, la teoría del marketing mix caló en las escuelas de marketing por su fácil memorización y contenido práctico. O sea, cualquier analista, cualquier director o cualquier gestor, cualquier administrador de una empresa hacía esta mezcla de mercado y era de fácil comprensión. ¿Ya? El marketing mix se compone de 4 piezas que forman la imagen de un negocio con éxito, producto, precio, distribución y promoción, haciendo énfasis en esto. Y de nuevo, producto, precio, plaza y distribución o promoción. Y durante muchos años, este manejo equilibrado de las 4P del marketing mix garantizaba los buenos resultados. Porque son elementos que ciertamente dentro de ellos la mayoría son internos a la empresa. Algunos, pues, tienen que ver con algo con el entorno externo. Y el único entorno externo que se puede mostrar un poco hostil a la empresa es la plaza o la distribución o el mercado. Entonces, pero es de dominio siempre casi que absoluto de las empresas. Las empresas, insisto, el marketing, el marketing mix, las 4P, son de dominio propio de las empresas y por lo tanto pueden incidir directamente en esa mezcla de mercado y por lo tanto obtener los resultados que quieren. Entonces, sin embargo, la aparición de las nuevas tecnologías, como es el ecosistema digital, la internet y todo, y sobre todo ahora las redes sociales, hicieron aparecer el marketing digital y esto nos ha obligado a darle una vuelta total al enfoque de las 4P tradicionales. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante, hay un mix o un híbrido porque no podemos desligarnos y no debemos, sobre todo, desligarnos totalmente del marketing tradicional o las 4P del marketing o del marketing mix. Porque les insisto, creo que ya se los comenté, de que no hay un estudio que compruebe que la mayoría de los negocios se están haciendo a través del marketing digital. Excepto Alibaba y Amazon y otros que están ahí, que están trabajando esto, pues, que casi que el 100% de sus operaciones o de sus ventas son generadas a través de, en el marketing digital o en línea. Sin embargo, Amazon abrió en el, en 1900, 2016, creo que abrió una tienda en Minnesota, en Minneapolis, abrió una tienda física para rescatar un poco de esa parte. Entonces, teniendo claro ya el, los, el marketing mix o la mezcla de mercado, pasemos ya a las 4P del marketing digital o las nuevas 4P del marketing digital. Entonces, uno, uno de los modelos de las 4P del marketing digital es el de Idris Muti. Y en él, o sea, no en Idris, sino en el, en el, en el, en el nuevo, ¿verdad? En el nuevo concepto, la nueva conceptualización de las 4P del marketing digital, ¿verdad? Siempre es el marketing mix, pero es el marketing digital. Y ahora hay, ya, ya este, este marketing, ya lo vamos a ver más adelante, ya el entorno externo pesa mucho sobre la administración del marketing mix. No es como aquel, o sea, sobre la administración de las empresas. No es como aquel que era, digamos, total y absoluto dominio e incidencia y hegemonía de las empresas. Ahora no. Ahora ya tiene otra que ver, otra forma de ver hacia afuera y hay mucha incidencia en cuanto a las decisiones que se toman para hacer la buena combinación y el buen uso eficiente de la, de las nuevas, de las nuevas 4P del marketing digital. Entonces, se dice que en él se proponen nuevas variables que deben tomarse en cuenta a la hora de realizar o tomar cualquier decisión en el ámbito del marketing digital, sobre todo las estrategias digitales que se van a montar para hablarle a nuestra audiencia. Estas nuevas 4P del marketing digital son personalización, participación, peer-to-peer o mi partner o part-to-part en las comunidades, ¿verdad? Y el modelaje predictivo o predicciones modeladas. Este señor, Idris Muti, aclaro aquí que es el CEO, es el CEO, ¿verdad? La de Idea Code 2, una agencia global de innovación con oficinas en San Francisco, Shanghai, Toronto, London, Dubai y México. O sea, está bien ubicado este tipo, ¿verdad? Continuemos. Esta es una forma gráfica de presentar las nuevas 4P del marketing digital. Las personas, habla de personas, aquí habla de personalización, habla de personas, habla de participación, aquí está participación, el peer-to-peer, que de persona a persona, porque nos hablamos directamente. No es a través de, bueno, siempre ha sido de persona a persona, pero de un vendedor a un comprador, de una empresa a otra empresa, de una empresa a un consumidor. El famoso B2B o B2C o un mix de eso. B2B es business to business, o sea, empresa con empresa, y B2C es empresa al customer, al comprador. Y las predicciones, esto es algo totalmente nuevo. Las predicciones es en base a todas las herramientas digitales que tenemos, sobre todo a estas alturas, disponibles. Antes las teníamos, pero ahora podemos predecir con mayor certeza cuál va a ser el comportamiento de nuestro cliente. Antes lo hacíamos a través de estudios de mercado para identificar gustos, preferencias, hábitos, costumbres de compra y de consumo de los productos. Ahora podemos predecir más fácilmente a través del uso de las tecnologías de comunicación actuales y de las tecnologías de innovación y comunicación. Continuando. Aquí se hace una comparación, producto, precio, plaza de promoción, con producto, personalización, precio con participación. El lugar o el mercado con el uno a uno y la promoción con predictive modeling, con predicciones modeladas. ¿Verdad? Luego, ya viendo estas cuatro P del nuevo marketing, las nuevas cuatro P del marketing digital de Iris Muti, nos dice que se basan en dos grandes realidades, que a nosotros todos, no importa si somos nativos o no digitales. Entonces, estamos viendo esta época. Algunos se han quedado en el retraso y prefieren no entrar en este mundo digital porque no les afecta en nada. Pero vemos otros que sí nos afecta directamente y nos encanta, sobre todo. Y las nuevas generaciones, pues, ya vienen con el ADN digital. Entonces, este señor dice que, por un lado, de estos dos momentos que nos ha tocado vivir, obligados algunos y otros con tremendo placer, ¿verdad? Por un lado, por un lado, se encuentra internet. Dice que ha revolucionado el estilo de vida de las personas y, por consiguiente, la forma de vender y de hacer mercadeo de parte de las empresas. Definitivamente lo ha cambiado. Y podemos afirmar, o les puedo afirmar, que cuando nació el internet, inclusive siguió teniendo mucha incidencia o, digamos que mucha, sí, mucha incidencia. Perdón, perdón, Sandra. Adelante. En la lámina anterior, usted nos hizo una mención con respecto a las predicciones. Sí. Antes, dice usted, antes eran con estudios de mercado. Ahora vienen tecnología de comunicación actual. Exacto. ¿Me pudieron apoyar en ese sentido, darme como algún ejemplo, como qué tipo de comunicación hacen para poder sacar esa data? Exacto. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Se la agradezco. Sí. Y eso, a ver, a ver cómo se lo planteo. Por eso estaba planteando de que el internet anterior, antes de la pandemia, porque en la pandemia es que se hizo más dinámico, se dinamizó mucho más, se hizo un cambio, pero abrupto, exagerado. Pero antes de la pandemia también habían ciertas herramientas que permitían controlar. Actualmente, por ejemplo, porque es lo que nos conviene en este momento. ¿Qué ejemplo le puedo dar de cómo hacer esas predicciones? Bueno, con Google Trends, es una herramienta de Google que me permite ver cuáles son las tendencias, o las palabras mágicas, o las keywords famosas. ¿Cuáles son las palabras? Por ejemplo, cuando se armó el relajo entre Shakira y Piqué, la clara chía, no, eso fue posterior. Pero el Rolex y el no sé qué, y todo eso eran palabras muy claves, ¿ya? Entonces, la gente que hacía mercadeo, o que hacemos mercadeo, lo utilizábamos mucho. Hubo una persona que puso inclusive, ah, bueno, con esto de la Barbie también, hubo una empresa que fabrica salsas y que hace una barbecue, y ella puso Barbie-Q. Entonces, es una forma de comunicar. Entonces, esas son tendencias, ¿ya? Son tendencias. Google Trends. También está Google Analytics. ¿Qué hace Google Analytics? Es una plataforma o un, sí, es una plataforma gratuita de Google que me permite a mí ver desde dónde me están viendo, quiénes me están viendo. O sea, tiene métricas. Yo puedo saber cuántos están siguiendo mi producto, ¿ya? Desde dónde me están siguiendo, ¿verdad? Y desde qué red social me están viendo. Porque Google tiene arreglos, con metas sobre todo, ¿verdad? De que pueden no espiar, no espiar, sino que entra, pues, y digamos espiar, aunque no es la palabra, porque espiar es un espía que es ilegal. Pero este es un acuerdo que ellos tienen de que yo puedo ver tus redes sociales y ver que, por ejemplo, alguien me está viendo desde Facebook y está viendo mi marca y que está en Rusia o que está en Israel o que está en Uruguay, en Paraguay, donde sea. Entonces, y esa es la manera como nosotros podemos predecir, ¿verdad? Y mire, buena su pregunta, voy a meter, voy a poner en contexto los dos conceptos de marketing que creo que vale la pena que lo veamos en este momento. Uno es el marketing nativo, resumen nuevo, marketing nativo. En la otra clase voy a poner algo de eso, el lunes. El marketing nativo y el geomarketing. Creo que les hace más clic el geomarketing que el marketing nativo. El geomarketing precisamente utiliza, utiliza métricas, pero focalizadas. Entonces, de verdad, gracias por su pregunta, Sandrita. Por ejemplo, yo a través, o está Google Console también, entonces, pero regresando, yo puedo ver a través de Google Analytics en qué parte me están viendo. Por ejemplo, si yo soy un hotel, soy un hotel de playa y veo de que en Chalatenango hay gente buscándome, entonces yo puedo focalizar Chalatenango y es el geomarketing. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo inclusive, a través de las herramientas digitales, estas y otras que están disponibles, yo puedo ver inclusive el geomarketing, puedo ver, por ejemplo, grupos etarios. Puedo focalizar más directamente, inclusive el tipo de publicidad o de contenidos que yo estoy generando, lo puedo enfocar a ese tipo, a ese grupo etario, o inclusive puedo ver cuáles son sus gustos y preferencias de consumo. Entonces, puedo como predecir cuál va a ser el comportamiento. Inclusive, puedo ver de que dentro de esa área que me están viendo, yo tengo una tienda y puedo mandar mensajes a esta gente para indicarles que hay una tienda para que vayan a comprar los productos, porque yo estoy viendo cuál es el comportamiento de ellos. ¿Ya? Entonces, ahora, una forma análoga, si lo queremos ver, o tradicional de hacer marketing, ustedes se han fijado que, ya voy a Alejandra, ustedes se han fijado que Burger King, por ejemplo, pone unos furgones en ciertos lugares y empieza a vender ahí sus hamburguesas. Eso lo ponen para mientras. ¿Para qué? Para investigar si el mercado va a aceptar, va a aceptar de buena manera que un Burger King esté ahí. Entonces, ellos predicen a través del comportamiento de las personas que hacen análisis y todo, predicen si vale o no la pena abrir una tienda o ponerla en otro lugar. ¿Verdad? Adelante, Alejandra. Sí, también, una de las cosas que yo veo, quizás solo para agregar un poquito a lo de Sandric, es, ahora en día nosotros estamos acostumbrados mucho a navegar en el área de Instagram. Instagram es una de las plataformas en la cual el algoritmo nos lleva de una plataforma a otra, a otra, a otra y a otra. Entonces, cuando nosotros damos clic, si nosotros estamos interesados en zapatos y nos sale un anuncio de zapatos y nosotros nos metemos en ese anuncio de zapatos, entonces, automáticamente la plataforma nos va a empezar a lanzar todo lo que viene siendo relacionado con, y esa es parte del estudio que estaba explicando el profesor anteriormente. Entonces, creo yo que eso es una parte muy importante que también podríamos como darle lo que está funcionando hoy en día. Muchísimas gracias por su aporte y aprovecho porque más adelantito vamos a ver la socialización obligada. La socialización ya no es solamente de mi marca hacia un grupo, a un target objetivo mío, sino que ya vamos a ver, y hay dos ejemplos que aquí se mencionan que son bien clásicos, por ejemplo, Coca-Cola, ¿no? Pero los más eficientes creo yo es Spotify y también Nike. Ya vamos a ver el ejemplo, pero muchas gracias, Alejandro. Perfecto. Bueno, ¿le quedó claro, Sandra, y a la audiencia que está conmigo ahorita? Sí, muchas gracias. Perfecto, perfecto. Sí, claro. Ok, gracias. Continuemos entonces. Eso es por un lado, ¿verdad? Cambió mi estilo de vida porque apareció el internet, y eso, por fuerza, tenemos que ver cómo nos ha hecho cambiar nuestra forma de consumir, de vender, de participar, de socializar, de exigir. Por eso va cambiando todo, la parte unidireccional se cambió, la bidireccional ya no solamente bidireccional, que es interacción, sino que ahora estamos yendo a lo emocional. Pero bueno, continuemos. Por el otro lado están las personas, las personas, los clientes. Vean, han sido las personas, y antes eran los clientes, y ni huelíamos ni heríamos, ¿verdad? Perdón por eso tan coloquial, pero ahora sí huelemos también, y ya no heríamos, sino que solo huelemos, y nos están tratando de, tratando de una manera mejor. Entonces están las personas, los clientes, ya que las personas deberían ser siempre el núcleo central de todas las campañas y acciones que se ejecutan, por el tipo. Antes, cuando hacíamos publicidad, solo lo hacíamos, y no nos importaba, digamos, entre comillas, no nos importaban los resultados. Aunque sí había unas métricas que se hacían. Por ejemplo, yo, cuando estaba en una de estas empresas que les he comentado, como gerente de marca, yo le decía al gerente general, mira, fíjate que necesito, por ejemplo, en el back to school, el regreso a clase, yo necesito 50 mil dólares en promocionales. Ah, sí, chivo, me decía. Ahí aprendí yo mucho. Y entonces, sí, chivo, que te lo voy a dar, me dice. Pero, ¿y de dónde va a salir, me dice? ¿Cómo que de dónde va a salir? Sí, me dice, tú estás diciendo de que, que quieres 50 mil dólares para promocionales, y esto y lo otro. Ah, ¿y de dónde va a salir? Y yo me quedo viendo. Y yo adentro, decía, o sea, me parecía como muy, una pregunta muy rara, ¿verdad? Y este me está queriendo tomar el pelo. ¿Qué decía yo? Pero, pues sí, ¿de dónde va a salir, negro? Me decía. ¿Y de dónde, pues? Le digo, yo digo, a ver, hasta este, me pareció que era una pregunta absurda, ¿verdad? Y entonces le digo, de cájales, le digo, dame un cheque y lo va a cobrar, me lo pones. O autorizarme los gastos que va a hacer. No, me dice. ¿De dónde va a salir? ¿Cuánto vas a vender, me dice? El retorno de la inversión. Entonces, ha sido un presupuesto de ventas, que ahora se hacen los presupuestos de marketing, y hay un ROI, un retorno de inversión. Entonces, ahí medíamos, ¿verdad? El impacto que las acciones o las tácticas o todo, lo digital que ya estaba, perdón, todo lo mercadológico que ya estaba poniendo, ¿cuánto iba a retornar? Ah, entonces venía mi compromiso, el engagement, ¿ya? Entonces, venía mi compromiso, o sea, ok. Entonces, yo decía, bueno, si yo gasto tanto, quiere decir que yo debo de vender tanto. ¿Por qué? Porque el margen de utilidad es tanto, ok. Dos millones, tres millones, lo que sea. Eso me comprometía yo, y eso tenía que cumplir. Si me explico, había una forma de controlar, pero esto es para que ustedes sepan de que tienen que hacer un presupuesto de marketing, sobre todo marketing digital. Entonces, y que es flexible, y que cada mes pueden ir diciendo, este contenido lo publico, este no, esto voy a redes sociales, el X, el Y, el Z, lo que sea, va. Pero no había tanto como la proximidad o la necesidad que tenemos ahora de las respuestas de nuestros clientes que están. Por eso ahora habla de personas. Antes hablábamos de personas, pero hablábamos más de un cliente, de un número. Ahora hablamos de personas. Entonces, está uno por un lado del internet y nos ha cambiado la vida, y por el otro las personas que ahora son más informadas, interactúan más, exigen más y todo, ¿verdad? Entonces, ¿estamos claros por ahí? ¿Estamos claros con esto? Sí, está claro. Perfecto, excelente. Entonces, de hecho, da lo mismo si tu empresa es la mejor. No, no, es lo mismo. Claro que es lo mismo. ¿Por qué? Ah, bueno, imagínate que tu empresa puede ofrecer los mejores servicios y productos, unos precios exagerados, competitivos, y una publicidad que se convierta en viral de manera rápida, acompañado de un diseño increíble. Pero, ¿y si no llega a las personas? ¿Y si no hay interacción? ¿Y si no hay engagement o compromiso? Porque entre mayor es el engagement, mayor lealtad. Yo engancho con la empresa, ¿ya? Yo hago clic con la empresa. Y en la medida que yo hago clic con la empresa, por el tipo de comunicación que tiene conmigo, y cómo me está tratando, me da mi espacio, ¿verdad? Entonces, yo me vuelvo más leal. Y eso pasó de ser un leads, que es un cliente potencial, o un prospecto a cliente, porque un prospecto a cliente es aquel que está interesado en nuestro producto, pero que no nos ha comprado todavía. Entonces, en marketing digital hay un famoso embudo, ¿verdad? El funnel, y que me lleva por un viaje, por un customer trip, y me lleva a que yo me convierta. Entonces, eso ahora, o sea, yo debo ser eficiente en el manejo de redes sociales y en el manejo de cómo yo estoy comunicándome con mi audiencia. ¿De acuerdo? ¿No los confundí? ¿Se comprende? Ok, espero que sí. Bueno, seguimos con los nados 4P. Puede ser que tu empresa esté dando todos los pasos de la mejor manera posible, ¿verdad? Pero si realizas cualquier acción dentro de la empresa sin pensar en las personas, que es lo que estábamos en la lámina anterior, las probabilidades de éxito de tus marcas serán bajas, aunque seas la mejor empresa, aunque sea el mejor producto, aunque tengas las mejores ventajas. Si tú no comunicas eso de la manera adecuada y correcta a tu público correcto, como dijimos antes, todas tus acciones van a quedar como en el aire, y vas a invertir por gusto, aunque sea barato. Entonces, la importancia de las personas dentro de una empresa es fundamental. Y ahora, en este marketing que estamos viviendo, digital es mucho más importante que antes. Antes nos trataban mal a los clientes, ahora ya no. Antes en un restaurante nos decían, bueno, si quieres, levántese. Si no le gusta, váyase. Ahora ya no. Antes, cuando yo llegaba a reclamar a una tienda, mira, fíjate que estoy hecho. Sí, pero aquí no aceptamos devoluciones. Ahora que le dan algo, bombardeo digital que se va encima de todo el mundo. ¿Verdad? Ahora, antes, si yo iba a un restaurante y me salía una mosca, no me la cambiaban. Ahora si me sale una mosca, me lo cambian y no me cobran al final. O sea, ha cambiado todo lo que decimos antes, ha cambiado todo. O sea, nosotros, los consumidores, dejamos de ser un simple cliente. Y hemos pasado a ser el elemento principal de cualquier acción digital en marketing que querramos hacer o en las TI, las tecnologías de información y comunicación, las TIC. Bueno, entonces, una empresa es fundamental. Y eso es lo que intenta demostrar las nuevas 4P del marketing digital. ¿De acuerdo? Que son personalización, la persona en primer lugar, la participación de esta persona en cualquier actividad que la empresa va a hacer, ya no puede dejarse para allá, ¿verdad? El par, tu par, o sea, es mi partner, es mi compañero, es a quien yo quiero, es mi socio comercial. No es que sea socio capitalista en la empresa, que yo pongo acciones, yo pongo pistos. No, es mi par. O sea, te debo tratar como mi par. Ustedes han escuchado que dice, por ejemplo, trata a las personas como quieras que te traten a ti, o no deseas a la persona lo que no deseas para ti. Entonces, todo eso ahora se traduce, ¿verdad? En términos muy coloquiales, ya lo estoy diciendo, pero para que vean qué importante es la persona dentro de las acciones mercadológicas que hagamos. Y, sobre todo, la promoción ahora se convirtió en predicciones a través de todas las herramientas digitales que me facilitan saber quiénes me están viendo, cómo son, cómo se visten, qué gustos tienen, qué preferencias, cómo consumen, les gusta el mar, les gusta la playa, les gusta la montaña, les gustan los ríos, todo eso. Si les gusta más Europa que Sudamérica, todo eso tiene que ver con estas nuevas 4P del marketing digital. Entonces, los clientes son los que van a comprar, disfrutar y valorar tus productos y servicios. Y en esa medida que valoren nuestros productos y servicios, los van a comprar o los van a desechar, o no nos los van a comprar o se van a ir con la competencia. Entonces, por lo que ellos deben ser el punto de partida y principal de todas las estrategias del marketing que nosotros hagamos, sobre todo las digitales. Entonces, partiendo de este hecho, MOTI o MUTI define las nuevas 4P del marketing digital que ya las vimos, tomando los siguientes cuatro factores a considerar, que ya lo vimos. La participación, la personalización, la participación, el uno a uno y las predicciones modeladas. Insisto, ¿verdad? Continuemos. Entonces, hablemos ahora de la personalización. Ok. Eso, aquí viene lo que estaba hablando Sandra, creo. No, Adriana. ¿Adriana? No, Alejandra, Alejandra. Perdón, perdón. Sí, sí. Bien, en las cuatro nuevas 4P. Entonces, es hora de olvidarse del marketing masivo. No en su totalidad, porque es bueno, depende del producto. Yo considero que hay que hacer un mix o un híbrido, ¿verdad? Y con mayor tendencia, el que más nos convenga de acuerdo a nuestro target o a nuestro buyer persona. Es hora de que nos olvidemos del marketing masivo, de que todos los clientes son iguales y que una misma promoción puede funcionar de igual manera en todas las personas. Esto es cierto. Alguien que crea lo contrario, que me lo diga. Pero esto es cierto. Yo ya no puedo cortar con la misma tijera a todos, ¿verdad? ¿Por qué no es así? Ah, bueno. Los clientes están deseando continuamente recibir anuncios, notificaciones o publicidad que responda a sus necesidades y exigencias específicas, concretas, mías. No de mi vecino. Es decir, una publicidad que me satisfaga a mí, a mis necesidades como individuos, de manera personalizada y no las necesidades de miles de clientes o de una audiencia uniforme. ¿Ya? Por eso es que las redes sociales son tan importantes y cuando lleven el curso de Instagram, como lo dijo Alejandra, ahí hablamos de algo más específico, ¿verdad? Sobre cómo hacer en Instagram las stories, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, crear, diseñar y enfocar los productos a la medida, como un traje, una camisa o un vestido que se lo hacen a la medida, ¿verdad? Como cuando ustedes se van a casar y les hacen un vestido lindo o cuando nosotros nos vamos a casar y nos hacen un traje excelente, ¿verdad? A mi medida, porque me quiero ver bonito, aunque sea barrigón, pero me quiero ver bonito, que disfrace la barriga. Entonces, entonces, es imprescindible para que los usuarios se sientan con sentidos, cuidados y contentos y que nos sigan comprando. En la medida que yo me siento contento con una marca, ¿verdad? Entonces, yo estoy contento con ellos y les sigo comprando. Me enojo con ellos, ya no les compro. Por eso es de que hay un montón de influencers y las marcas se casan con los grandes deportistas, con Jokovic, con Vinicius, con Pedri, con todos, con quienes sean, porque, por ejemplo, las marcas están patrocinando a golfistas, a tenistas y un montón de gente, ¿verdad? Entonces, para ellos es importante realizar un esfuerzo extra con el fin de encontrar, medir y analizar las diferentes conductas de tu audiencia objetivo. Ya no son lo mismo, ya no es lo mismo. Hay cada segmento definido y aunque un producto puedan consumirlo, gente parecida o target parecidos, pero en su modo de comprar es totalmente diferente e inclusive en su modo de consumir son totalmente diferentes. Ahora pregunta, mensajes basados en el comportamiento de los usuarios, la personalización. Ahora yo pregunto, ¿por qué aparece una huella dactilar y un ojo? Tomen en cuenta lo que hemos estado hablando. Ya no es masivo. Ok. Yo pienso que posiblemente a veces la publicidad deja huella o nos marca a base con nosotros para que podamos consumir o nos sintamos atraídos a la publicidad. Correcto. Está bien. ¿Hay algo más? ¿Alguien más que me quiera aportar? Sí, pienso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, Adri. Yo pienso que lo que compartió la compañera, que son a veces publicaciones o que nos dejan reseña de lo que nos quieren vender, ¿verdad? Entonces, y siento que ahora la tendencia es hacer publicidad flat o sencilla, que vaya directo a un cliente específico, lo que usted nos decía, ¿verdad? A ciertas áreas directamente. Correcto. ¿Alguien más? ¿Les ayudo? ¿Hay huellas digitales iguales? ¿Hay iris de los ojos iguales? Ahora, agradeceré alguna respuesta. Sí tiene que ver con eso, con la forma como yo visualizo y como yo individual. Pero, hay una huevea dactilar y una iris de, hay un ojo con su iris, es lo que más resalta ahí. ¿Por qué creen que es la manera de visualizar? Continuemos. Continuemos. Es porque estamos hablando de que la personalización, o sea, voy al individuo para hacerlo sentir bien, o sea, único en su especie. Y la iris es única. Por eso, la marcación, ¿cómo se llama? La marcación óptica, tiene un nombre, es, o sea, nadie puede marcar por mí, ni con huella dactilar o con la iris de los ojos. Ya, digamos en las entradas de los trabajos, cuando tienen este marcaje óptico, nadie más puede decir, ah, no, yo entré a tales horas y no, no está tu ojo. Entonces, eso es, está indicando que el marketing es único para cada una de las personas, que ya no es masivo. De eso se trata. Ignoro si los he confundido. No. No, o sea, claro. Ok, perfecto. Continuemos que ya vamos a... Sigamos. Entonces, las nuevas 4P, la personalización, personalización, ahora vayamos a la participación, a la otra P. El objetivo principal de este segundo elemento, un factor es integrar a los clientes en las diferentes estrategias de marketing digital. O sea, ciertamente voy a tratarlos individualmente, pero dentro de los individuos hay segmentos que tienen características similares, perfiles similares, ¿verdad? Entonces, a ellos me voy a dirigir de una manera similar, aunque al final cada uno pueda hacer que consuma de una manera o cumpla de una manera diferente. Entonces, siempre es importante saber si se cuenta con la participación de los clientes para desarrollar nuevos productos o servicios. Antes lo hacíamos a través de un estudio de mercado, ahora lo sabemos a través de las reseñas, de la interacción, de los likes, de las... De todo, del storytelling, de todas esas cuestiones. Entonces, ya no necesitamos, digamos, hacer una investigación de mercado. ¿Por qué? Porque la forma de... O sea, porque las herramientas digitales me están dando las métricas que yo necesito para establecer mis estrategias digitales de marketing que yo voy a hacer. Entonces, por lo tanto, es fundamental crear diferentes comunidades, diferentes comunidades, tanto online como offline, dentro o fuera de la línea. Entonces, en los que los clientes puedan participar y colaborar con la marca. ¿Verdad? Porque cuando un cliente... Porque lo que andamos buscando es que el cliente interactúe con nosotros. Al interactuar, nosotros nos damos cuenta de cuál es el sentir y el pensar. Por eso hay un montón de... Hay una encuesta famosa en EPS que se llama Net Promoter Score. Probablemente les hable mañana u otro día. No, mañana no, porque es día 2. Entonces, lo voy a introducir en Net Promoter Score. Pero por ahora quiero solo que lo sepan y que ustedes investiguen. Pero hay esa forma de... En Google Forms hacen esas preguntas, ¿verdad? Que después lo vamos a ver. Dicho de otra manera, se debe buscar la forma para que los clientes tengan su propia voz y una representación o su espacio dentro de la marca. Ya, que se sientan que son parte de la empresa, parte de la marca y que me tomen en cuenta para que yo te pueda seguir siendo fiel. Es decir, que los usuarios tienen un espacio propio en el que pueden opinar, sugerir, no dar lo que les interesa. Así aportarán su colaboración a la generación de los productos de la compañía. Diciéndote yo, si yo veo que tengo 10.000 seguidores y de 10.000, 7.000 me dicen, mira, no me gusta verde, lo queremos azul, entonces voy a cambiar azul. El case del celular no me gusta verde, me gusta azul, que lo cambio. Igual como cuando el iPhone sacó unas cámaras traseras que eran horribles y que un montón... Se hizo un estudio que la gente le daba como nervios y por eso no compraron, pero lo cambiaron y hicieron unas, porque eran como hoyos de la piel, bien raros. Pero bueno, continuemos, que ya vamos a terminar. Participación. Comunidades de clientes. Actualmente hay varias empresas que fomentan la participación entre los clientes. Por ejemplo, la cadena estadounidense Starbuck ofrece espacios digitales entre los clientes y tienen la posibilidad de definir y crear sus propios productos. Para ello, simplemente deben mezclar los ingredientes que más les gusten y crear su bebida preferida. Hasta el nombre, por nombre lo llaman aún. Otras muchas empresas crean comunidades donde ofrecen información exclusiva, únicamente los... Este pequeño incentivo es suficiente para que un usuario se anime a formar parte de la comunidad de esa empresa y participar más con la marca que les gusta. Peer-to-peer indica que una persona confía más en las opiniones y sugerencias que dan sus allegados acerca de un producto o servicio que la propia publicidad. Sí, porque nos han engañado durante mucho tiempo. Pero ahora, también. Si yo entro a Facebook, quiero ir a un hotel, veo cuál es la calificación que tienen, los comentarios que tienen y de ahí depende mi decisión de ir o no ir a ese hotel. O a un restaurante. Entonces, voy a irme aquí. Por esta razón, resulta interesante testear el producto offline para ver qué tipo de reacciones hay offline, fuera de línea y evitar que una mala aceptación digital dé lugar a comentarios negativos y la posterior controversia. En el marketing ocurre lo mismo. Además, ahora, gracias a las redes sociales, las recomendaciones son instantáneas y se hacen en un tiempo real, virales y todo lo demás. Esto hace que las redes sociales se conviertan en un arma muy poderosa en la elaboración de cualquier estrategia de marketing digital. Antes yo podía reclamarle a una empresa y no me decían nada. Ahora solo veo y empiezo a subir. Y el community manager hace todo lo que tiene que hacer, me responde, me dice que me calle, que me van a resolver mi problema. Ahora, por eso soy un partner. ¿Verdad? La última, bueno, esa era la tercera, abrir los productos a sus usuarios. Es importante empezar a pensar, aquí viene Alejandra, es importante empezar a pensar en la socialización de los productos y servicios. no basta solamente con tener presencia en las redes sociales, así no se consigue la socialización. Se debe facilitar información sobre la empresa, ofrecer medios de comunicación, no que llamo, 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 me sale un chatbot o un respondedor ahí, mecánico y generar confianza entre los usuarios. Buenos ejemplos, está Spotify y Nike. ¿Qué hace Spotify? Permite sincronizar las canciones de un usuario que escucha en Facebook y compartirlas en Twitter o en Tumblr o en X o en Tumblr. Aquí dice que es Tumblr. En el caso de Nike, ha diseñado una pulsera para los corredores que van animando y le mide todo el tiempo y estos después comparten con otras personas que utilizan otro tipo de dispositivos, pero hacen, hay más socialización y hay compartimiento de todas las, de toda la información que podemos tener en cada una de las redes sociales. Culture, predict y act, ¿verdad? Aquí hay una explicación de cada uno de ellos, ¿verdad? Captura. Esto es minería, es extraer data, extraer textos, estadísticas y para actuar, ¿no? despliega tecnología y todo esto y lo demás. Se lo pongo como un ejemplo para, o sea, todo lo que utilizamos nosotros como herramientas digitales para poder, como las que le dije, Google Trends, Google Analytics, Google Console, ¿verdad? y la tecnología que utilizamos para poder tener ese tipo de información. Y aquí habla ya de las predicciones modeladas. Se encarga de identificar y captar clientes en función de los factores cuantitativos que se han ido consiguiendo y cualitativos también. Actualmente, existen muchas herramientas tanto de pago como gratuitas de monitorización, o sea, de monitorear a mis clientes y obtener métricas. Entonces, con ellas podrás medir todo lo referente a tu marca y su interrelación con los usuarios. Hay unas empresas que se dedican, se llama escuchativa, se me ha olvidado la palabra en inglés, ¿verdad? Se me ha olvidado la palabra en inglés, pero esa escuchativa es que pagan porque estén vigiando, si se quiere, esa palabra o que estén monitoreando lo que hablan de mí, de mi marca, pero que yo no tengo la capacidad de oírlo, aunque ahora con estas herramientas digitales ya no es necesario estas empresas, ¿verdad? Y esto es el final, ¿verdad? Aquí ya tenemos una de más. Entonces, mis estimados, yo les comparto esto, esta, presentación y pues espero que les haya les haya sido de mucha utilidad y que les deje abiertos los espacios para que ustedes puedan puedan hacer, vayan a investigar sobre el 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 geomarketing y el marketing el nativo, el marketing nativo es, ustedes se han fijado cuando voy a dejarme compartir ok, ustedes se han fijado cuando ustedes saben, cualquier red social la están revisando y de repente mira que sale un cintillo o en la televisión se mira una cinta abajo o usted está buscando en la internet o en la web algún algún contenido que le interese algún artículo y de repente las cookies famosas que van a desaparecer este creo que el otro año desaparecen y y muchas intervenciones publicidades horribles y todo lo demás el marketing nativo integra este esta promoción o esta publicidad ya no de una manera disruptiva ni ni molesta ni invasiva sino que lo hace de una manera muy natural como hacemos en Instagram que subimos alguna algún video y algo alguna bui algún ruido lo que sea pero entra muy naturalmente como formando parte del contenido que estamos publicando ya no es disruptivo ni invasivo verdad ni intrusivo pues sino que eso es el marketing el marketing nativo verdad así es que fue un gusto estar con ustedes ahora verdad y nos vemos no mañana sino que disfruten estos dos días que no vamos a tener clase y nos vamos a ver hasta el lunes de acuerdo eso hay que confirmar para el día de mañana entonces si no van a haber clase verdad no van a haber clases ok el día de viernes hasta que hora tenemos para completar los laboratorios no tienen horario tienen ustedes desde ahora mañana pasado lo que ustedes quieran para poder contestar los laboratorios si les pido que nos habían dicho que el viernes íbamos a recibir clases por lo del viernes por lo de mañana pero no sé si si nos habían dicho pero quiero lo vamos a confirmar porque ahorita no hay nadie de 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 inglés corporativo entonces no lo den por sentado que no vamos a tener clase el viernes si tenemos programado para viernes pero ya yo voy a consultar creo que que si va a ser posible ok una consulta rapidito mande una consulta rapidito es que estaba viendo la 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 plataforma y veo que hay tres cuatro secciones para esa semana solo vamos a hacer la sección una o tenemos que hacer las cuatro no no vamos a hacer laboratorio uno y dos creo lo que está dentro de la semana de la primera sección la sección uno ya les dejo bueno gracias adiós bueno pues que estén bien feliz noche adiós feliz noche chao